Voy a usar mi celular viejo ¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Ah, sí, pues sí, ayer jugué... Relativamente pronto Como hoy, que son las pinches 12.41 Llegué tarde, eh Llegué tarde porque se cayó al cielo aquí donde vivo, pero literal se cayó en cielo Estuvo horrible Y... Digamos que hasta ahorita pude llegar a mi casa Bueno, no, ya tengo como media hora que llegué Pero... bueno, es lo que prepara las cosas Etcétera, etcétera Pues... Así Ah, buena rola, eh Muy buena rola Muy bien, eh... Estación Meridian, tenemos la misión 4 Si mal no recuerdo Sí Osiris, ya le hicimos Equipo Azul también Vitrificado Ni siquiera me di cuenta Cuando nos dimos o cuando terminamos la misión de vitrificado Pero bueno, ayer la hicimos Ayer hicimos equipo azul y vitrificado Y ahorita estamos... Eh... Estábamos iniciando con... La misión estación Meridian Llegamos a Meridian Porque Cortana mandó llamar al jefe El jefe no siguió indicaciones Eh... Sí, no siguió indicaciones Le dijeron que no fuera Dijo que él iba a ir Porque era Cortana y es su amor Tengo ganas de saber que va a pasar en Halo Infinite O sea, cómo termina este ¿Por qué Infinite es la secuela? Y bueno, nos mandaron a mí Y al equipo de asalto Osiris a... O en busca, más bien De... Ah, qué pendejo En busca, ¿no? De... Del jefe maestro, aquí Así que, vamos a empezar Vámonos Osiris descubre la estación Meridian Que guarda muchos secretos Esto es importante Vámonos Se supone que Meridian es un... O era una colonia de la humanidad Controlada por la UNSC Pero... Como que es independiente... Se volvió independiente, por así decirlo, ¿no? Y tiene una rencilla ahí con la UNSC Gobernador Sloan esperaba que pudiéramos hablar Vengan a la ciudad y hablaremos Confío en que no causarán problemas Nos reuniremos en breve Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿Es una colonia fronteriza? No, muy bien Una colonia Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada Y no tocar nada Perfecto Así Tanaka dijo en episodios pasados Bueno, más bien ayer Nos dijo que ella era de una... O bueno, más bien, ella nació en una colonia... De la humanidad De la humanidad Vamos a estar un ratillo nada más Como por ahí de la una... De las dos de la mañana Ahora están acá Están en la estación Meridian con mi bendición Y han salvado a muchos de los nuestros Se irán tan rápido como llegaron, pero hasta ese momento... No hagamos esperar al Gobernador Si alguien nos molesta, se las verá conmigo ¿Entendido? ¿Aquí? O sea, imagínense Se ve medio raro, ¿no? Imagínense que llegamos a este punto En Halo 4 estábamos platicando un poco de eso Gobernador Slum ¿Y qué tengo que hacer? ¿Acá? Oye... No tengo idea Están acá ¿Qué? ¿Qué? Ok 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 ¿Por qué hay tantos Spartan? Porque ahora No tengo noticias de otros agentes de la UNSC por aquí UNSC Se han portado a mí Echen un vistazo, pero que sea rápido Cambio y fuera ¿Por dónde empezamos a buscar? O sea, el Gobernador también es... Le sacaremos más información de las personas Estén atentos El Gobernador es una inteligencia artificial también, escucha a los residentes de la estación Ok Ok ¡Wow! O sea, es como un... 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 Un medio... Un pequeño mundo abierto esto Sí Sí ¡Wow! Eh... Lo que les decía, hemos estado platicando un poco sobre esto Esto, imagínense que esto llegue a pasar el nuevo. Vamos a escucharlo. Ahorita seguimos. Buenas noches. No hubo nada más. La señal se perdió. No pudimos recuperarla. Había humo por todas partes. No pasa nada. El gobernador Sloan lo hará todo. Ok. Pues ya, güey. Esto terminó de hablar. O sea, va a ser difícil que lleguemos a escuchar este punto, ¿no? Pero tengo la esperanza de que la humanidad avance. No sé si estará en guerra tan seguido como con esto. ¿Sigue hablando? No. Sí, sigue hablando. Pero esto ya no es de interés mío. Vamos. Vamos para acá. ¿Quién te atacaba? ¿Quién te atacaba? Nada bueno. Deberíamos hablar con el agente de la estación. Podrían haber visto signos del equipo azul. ¿Dónde chingos está la estación? ¿Aquí? ¿Allá? Ahí está, güey. ¿No? ¿No? A ver. Yo no los escuché, pero no me dijeron nada, güey. ¿Podré interactuar con ellos? No sé. No sé. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Oye, tranquilo. Los amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la surja. Apogee. Espera, ¿qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Ya tenemos una ubicación. Ahí voy, ahí voy. Espérame. Me estoy comiendo a él más barro. A la barra. Me picó algo. Información de medida en estación. El cubierto, ¿vale? A través de lo que había sido un bosque. Agujeramos el cristal y nos topamos con una cueva de formación natural. Había un villa vegetal y charcos de agua en reposo. Con pequeños escarabajos blancos saltando dentro. Después de tanto cristal inerte, esos bichos me alegraron el día. No lo sé. Ya, ya, ya. Chis, güey. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Al diablo, UNSC. No es problema mío que sus amigos no les dijeran dónde se estacionaron. Deberían sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Oyeron? Vete a la verga. 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 ¿Artemis? ¿Quién es Artemis? Se da al terminal. Anda, acá. Ahora. Ven. Se da al terminal. Ahora. Pues ya lo localicé, güey. ¿Acaso les di permiso para fisgonear? Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apogy. ¿La UNSC en Apogy? ¿Por qué están por todo el plan? Con tu permiso, nos gustaría preguntarles a nosotros mismos. Hay un Pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogy. Se lo agradecemos. Vámonos. No cabe duda. Subir al Pelican. ¿Dónde está el Pelican? Ahora. ¿Qué más les puedo contar? Llegué tarde. Sí, mi intención era empezar once y media, doce, por ahí. Cuarenta minutos tarde. Pero la neta sí estaba bien, cabrón, güey. O sea, se cayó el cielo de un momento a otro. Hubo bastantes accidentes, creo. Y... 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 No, mami. Eso se hace. Estuvo bien, cabrón. ¿Es aquí, no? ¿Sugo al Pelican? Entrando en el Pelican. Entrando en el Pelican. Ah. Un poco. Sí, bueno. Tengo que ganar un boulevard amplio. Las raíces de la tierra. Completa la misión 4. ¿Y por qué la misión 3 no me la dieron, güey? Ahorita lo voy a checar. Parece que tenemos escorta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener un NSC rondando por aquí. La dama tiene razón. Estamos aquí para vigilar mientras... No hay que disculparse. Encontraremos a los objetivos y funcionos. ¿Cuántas misiones son? Puta madre, no sé. Encuentra el equipo azul. Ya nos vamos a darle la madre tan pronto. ¿Y si nos vamos a one-shotear esto? Nunca vi ese boulevard con tantos carros detenidos y con las intermitentes. Vale. ¡Hola, barrio! ¡Cállate! ¡Cállate! Eh... ¡Puta madre! Siempre quiero... ¡Cállate! ¡No! Eh... Bien. Ahora. ¡Cállate! ¡Pusiniteli! ¡Cállate! ¡Cállate! Bien Vale ¿Tenemos? Si no A ver ¿Quién falta? Bien, bien, bien Lo tenemos ¿Crees o le diste? Puta madre ¿Quién te dispara? ¿Quién es? Puta madre Viento Si, las animaciones están medio Bien Voy a tomar la escopeta prestada Tomo esto ¿Ya no? Bien No Falta uno Bien ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Que bueno Dame un segundo Un segundo ¿Se traba esto? ¿Por qué este pinche celular siempre? ¡Vaya así! Puta madre Vale Si se ve, ¿no? Si, si se ve No sé por qué Un segundo Un segundito Ya, bien Vámonos Vámonos ¿Están acá? Sigamos ¿Hacia dónde? Hacia acá Bien Vámonos Bien Como que quitaron un arma, ¿no? Si se mueven medio raro, güey Hay mucho dinero invertido aquí ¿Y los beneficios? ¿Segura que tu madre era del departamento de inteligencia? Pareces hija de una banquero Bien Dormund Paga un par de generaciones de idiotas Para que rompan el cristal Y logra derechos sobre un planeta entero Compensa a largo plazo ¿Dormund? ¿Brucia de Dormund? O sea, Meridian Es como un Planeta minero Puede ser Deberíamos buscar señal del equipo azul No lo sé Pues sí, güey A eso vamos Aguanta, ¿no? ¿Quién viene? Les vamos a la madre Sí, ¿no? O sea, por lo que se ve Es como un planeta minero Verguísima, güey Verguísima Es lo que me está Molando Y encantando Los hilos O sea Bueno, este a nivel técnico En animaciones En transiciones Y en movimiento De lejos Sí se ve medio Aquí ya Pero ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que ir? No tengo ni la más Eliminen a los prometeos Quiero ver ese prowler ¡A la verga! O sea, esos son los prometeos Y añadieron Es la primera vez que veo eso Bien ¿Dónde estás? ¡No! Me lleva a la verga Bien ¿Qué? ¿Quién es ese güey? Bien ¿Dónde está? Viento, es viento Es buenísimo, ¿no? No tengo munición No me había dado cuenta ¡Puta, man! ¡Dale acá! Vientos, ¿no? Vientos ¡Vientos! ¡Pues muévete! ¡Pues muévete! ¡Pues su puta madre! ¡Corre! A ver Ahora sí Ya A uno ¡Bien! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡¿Quién?! ¡Tú! ¡A uno! ¡Puta! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Llévalo, verga! ¡Arriba y en marcha, los! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Quién eres! ¡Disparan desde la cifra! ¡Me dieron! ¡Ayúdenme! ¡No mames! ¡Mi armadura está mal! ¡No! ¡Doc! ¡No mueras! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Me llevan a verga, weee! ¡Gracias! ¡Me llevan a verga, weee! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí voy Bien, bien, bien Ya matamos al Prometeo, ¿no? Vamos a escanear ¿Investigue el problema? ¿Qué es el problema? Esperame Vale Y... Esperame Necesito munición Bien Bien, vámonos Un punto de acceso Un punto de acceso Comió el destino Uuuuh, un riflecito de asalto Tenemos que ver los datos del Prowler, ¿no? Me encargaré de ello Sí, voy A ver Vale ¿Qué vino? Lleva al interior de la montaña Traectoria marcada por la puerta hacia las minas Gobernador Sloan Spartan Lock Buscamos acceso a la posición ¿Creen que el soldado que persiguen está ahí? Yo no Yo pido acceso A ver ¿Por qué no? Estoy abriendo Estoy abriendo Educado Educado, ¿eh? Soy educado Perseguí al jefe y al equipo azul. ¿Hacia dónde es? ¡Hacia acá! ¡Vámonos! ¿Quién es? Acá. Vale. Vale. Vean. Es que vean cómo se... ¿What? ¡Hala! A ver. ¡Pérame! ¡Si lo necesitaba! ¡Puta madre! Con razón... Por algo están ahí, güey. Por algo están ahí. ¿Sigue aquí? Sí. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¿Cómo me gacho? ¿Qué? ¡Fuck! ¡Quítense! ¡Hala, a ver! ¡Sit! ¡Esperate! ¡Vámonos! ¡Singama! ¡Voc! ¡Quítate! ¿Qué dijo este pendejo? ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Está buscando cobertura! ¡Se asustaron! ¡Se asustaron! ¿Se asustaron? ¡Ya mero, güey! ¡Fuck! 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 ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ya lo vi! ¡Cúbreme! 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 ¡Puta madre! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Verdad! ¡Verdad! Bien, bien, bien Creo yo que va a haber más Así que Un subfusil Yo creo que me llevo a este Fue el otro El colmillo estaba verguísimo Vean, eso no se ve mal ¿Por qué? ¿Por qué solamente el movimiento De los enemigos? O sea, los NPC Oh, fuck Pues estaba, wey ¡Vete! ¿Hay alguien más? Ahora, ahora Estoy abriendo la Spartan No veo señales de que el equipo azul Haya combatido aquí Es que encontraron otra entrada Apuesto a que los Prometeos no los llegaron a atacar Eso no tiene sentido No todo lo que ocurre Tiene que tener sentido ¿Dónde están? Están acá, Bale Y... Buck Escopeta y un subfusil A lo mejor la escopeta la necesitamos Vale, bien Y el subfusil ¿Nos llevamos un subfusil? Bueno, 300 O sea, si nos los ponen es por algo, ¿no? Deberían Ser por algo No te vayas No te vayas Ah, este wey trae estas cosas Va uno Una AAP Fuck Hablan en español, wey Que pedo Vientos Uff ¿Dónde estás? Bien, 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 bien Datos eliminados Si, wey Eliminaron una rifle de precisión Fuck A ver ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... ¿El rifle me lo llevo? No lo sé ¿Dónde estás? Fuck Estos no atacaban así, güey Eh ¿Hay alguien? Fuck ¿Dónde está? ¿Acá está abajo? Vale Eh, sí, sí leíste Efectivamente ¿Puedo agarrar esta? No Eh, vámonos Es por el otro lado, ¿no? ¿Dónde? Acá, va ¿Qué es eso? ¡Pues dale, güey! Más prometeos por las puertas de reaparición No, mames No, mames Fuck Fuck Ey, hagan paro, güey No, mames, son un chingo ¡No, mames, los cobardes! ¡No, les doy! Ah, puta madre ¿Quién? ¿Quién está baneada? Bien Aquí Tenemos a alguien ¡Vámonos! Bien Estas cosas son Un dolor de huevo Recupe Recupérate Viento Viento Ey, agua Fuck Bien Eh, recogamos El superzante ¿Quién más? Estos güeyes se mueren bien fácil con esta Es que el subfusil tiene una cadencia muy, muy, muy elevada, ¿eh? Bueno, también está hablando un güey que comenzó a jugar Halo así como Menos de un año ¿Seis meses, te gustó? ¡Muerte! ¡Tan acá, bien! Maldita carnicería es esta mamá ¡Prieto! Ya sé, ya sé ¿Pero qué quieres que haga? ¡Tiene falta! ¡Pues bien! ¡Vámonos! Esta pistolita también está bien vergas, ¿eh? No lo había visto ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Un segundo! ¡Juego de su puta madre! El pinche coppel se va a quedar sin batería y me va a cortar el directo si no lo conecto rápido ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Valiendo, madre! ¡No, este no es puta madre! A ver, ya, aquí ¡Me la complico mucho! ¡Me la complico mucho! ¡No! ¿Sigue en directo? ¿Me escuché? ¡No, no! ¡No lo sé! ¡Oh, no, no! Aquí está ¿Me escucha? Un momento. Sí, sí, se me escucha bien. Rescatamos, lo rescatamos, rescatamos. Vale. Y es hacia allá. ¿De dónde? ¿Acá? Son diferentes, güey. ¿Un caballero? ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién está? No hay nada, sigamos adelante. ¿Esto qué es? ¿Torre testilladora? No. ¿Esto es? ¿Cañón incinerador? Ah, no. ¿Una escopeta? A lo mejor la escopeta, sí. ¿Dónde es? Sí, allá arriba. No hay registros de artefactos Forerunner en Meridian. Lo habrán descubierto recientemente. No hay registros de Prometeos desde Requiem, pero ninguno así de intenso. Está claro que algo los exasperó. O sea, desde Requiem que fue en el 4 han visto esto. Pues sí, fue cuando aparecieron. La primera vez que aparecieron los Forerunner. Los Prometeos y estas cositas que son como perros que no te atacaban así. Esto se parece a un compositor, ¿no? Le da un airecillo a un compositor. Pero, pues no tengo idea. Si sí o si no es el compositor. Pero, bueno, vamos. Vamos a seguir.